El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Kike Bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio cofé. Empezamos con la palabra emperifoiar. Luego de la E viene la M, como regla de ortografía antes de la P. Y doble L en la última sílaba. Emperifoiar. Dice la RAE que emperifoiar es un término coloquial que significa emperigilar. ¿Y qué es entonces emperigilar? No se olvide, antes de la P va una M y con J también en esta palabra. Emperigilar o emperifoiar, siendo las dos palabras sinónimas, es un término coloquial que significa adornar a alguien con profusión y esmero. Cuando uno se emperifoya para irse a una fiesta, por ejemplo. ¿Qué cosa es profuso o profusa? Con S en la última sílaba. Profuso o profusa es abundante, copioso. En otra sección, profuso o profusa es prodigado, superfluamente. ¿Qué significa áulico? Con tilde en el inicio de la palabra. Áulico o áulica. Perteneciente o relativo a la corte o al palacio. Áulico también es cortesano o palaciego. ¿Qué significa ambrosía? Con S, terminando la palabra y con tilde en la I. Ambrosía. Dice la RAE que en términos mitológicos es manjar o alimento de los dioses. Ambrosía también es vianda, manjar o bebida de gusto suave o delicado. Ambrosía también es cosa deleitosa al espíritu. Ambrosía también es, en otra sección, planta anual de la familia de las compuestas de 20 a 30 centímetros de altura, ramosa, de hojas recortadas, muy blancas y bellosas, así como los tallos, flores amarillas en ramillete y frutos oblongos con una sola semilla. Es de olor suave y gusto agradable, aunque amargo. ¿Qué significa vianda? Con V inicial. Vianda es sustento y comida de los racionales. Vianda también es comida que se sirve en la mesa. Vianda también es frutos y tubérculos comestibles que se sirven guisados, como el ñame, la malanga y el plátano. ¿Qué es malanga? Hay una canción de Edi Palmieri, la malanga. Vamos a saber ahora qué es malanga, miren ustedes. ¡Qué casualidad! Malanga es en Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Puerto Rico, planta aracia de hojas grandes acorazonadas, tallo muy corto y tubérculos comestibles, que se cultiva en terrenos bajos y húmedos. También malanga es en Colombia, Honduras, México y Panamá, tubérculo de la malanga. Y en El Salvador, malanga es dinero, o sea, moneda corriente. Significado ahora es la palabra alimaña. Alimaña es con ñ en la última sílaba. Alimaña es animal, por irracional. Alimaña también es animal dañino para el ganado o para la casa menor. Alimaña también es persona mala, despreciable, de bajos sentimientos. Significado ahora es canguro. Canguro es, en primera sección, mamífero marsupial herbívoro, propio de Australia e islas adyacentes, con las extremidades posteriores muy desarrolladas, mediante las cuales se traslada a saltos y de cola muy robusta, en la que se apoya cuando está parado. Canguro también es prenda de abrigo corta, generalmente de tela impermeable, con capucha y un gran bolsillo en la parte delantera. Por eso lo dicen canguro. Canguro también es arnés que se pone en la parte superior del cuerpo para llevar a los bebés. Canguro también es riñonera. Canguro también es, en términos coloquiales, persona generalmente joven, que se encarga de atender a niños pequeños en ausencia corta de los padres. También es canguro, como les digo, específicamente riñonera. Entonces tengo que dilucidar con la riñonera qué cosa es específicamente. Porque hay países en que no le dicen canguro a lo que usamos como esa mochilita delante, que nos ponemos delante del tórax, ¿no es cierto?, en la parte baja del tórax, del abdomen, perdón. Riñonera, cartera pequeña que se lleva sujeta a la cintura, específicamente. Riñonera es faja o cinturón ancho para ceñir y proteger la cintura. Así que canguro y riñonera, como lo conocemos en el Perú, es lo que siempre llevamos en la cintura, justamente para llevar nuestras cositas ahí cuando metemos. Este fue el significado de las palabras. Deje sus comentarios y comparte este clip si les gustó. Nos vemos. Chau. El significado de las palabras.